Gracias. Hoy la luna está en acuario, entonces es la luna de la amistad, es la luna de lo social, del encuentro, del animarse a, no sé, ir a un club nuevo, ir a un grupo de amigos nuevos, animarte a conocer nueva gente. Y Ari es eso, hoy vas a poderte animar a conocer nueva gente y hay personas que te traen noticias o amigos que te traen noticias que de alguna vez vos estabas esperando. Tu carta, incómoda carta, el 2 de espadas, te digo que decidas rápido porque el estar así que sí que no, no está bueno, da mucha inseguridad y uno se siente mal con eso. ¿Qué pasa con Tauro? Tu día de logros, hoy y mañana van a ser unos días bastante especiales porque vas a lograr de alguna manera confirmar o asegurar algo que tiene que ver con tus emociones y algo que tiene que ver con el dinero. Entonces, disfrutar esos logros. Tu carta, el 5 de copas, habla de la decepción, hay algo que te decepciona y si la decepción está con esta luna, hay que rever que estuviste haciendo todos estos días porque de repente hubo algo en lo que te equivocaste y hay que transformarlo o acomodarlo. ¿Qué pasa con Gemis? Excelente lunación, muy buena para avanzar en lo profesional, muy buena para planificar un viaje de repente, para ir viendo qué vas a hacer los próximos meses con tu vida. Tu carta es el 4 de varas, el 4 de varas habla del hogar, de la familia, de tu metro cuadrado, es el espacio que representa la casa o también aquel territorio que vos conquistas. Entonces, de repente, ¿qué vas a estar haciendo si te querés mudar o querés transformar tu casa? ¿Qué pasa con Cáncer? El momento tiene que ver con las oportunidades, con la suerte. Hay posibilidades hoy, por ejemplo, si te gustan los juegos de azar, bueno, no sé, probá, pero de repente también llega ese mensaje que tanto estabas esperando. Tu carta es el rey de copas, entonces la lunación hoy va más por el lado emocional. El rey de copas te asegura estabilidad emocional donde vas a estar muy feliz, muy contento y donde todas las cosas están armoniosas con tus emociones. ¿Qué pasa con Leo? La luna enfrente, Leo. Entonces hoy todas aquellas personas que tenés enfrente, además está tu pareja, tus compañeros de trabajo, como te digo, pero también están aquellas personas con las que no te llevas tan bien. Entonces hoy estar atento a eso. Tu carta, la carta del carro, asegura un cambio, el hacerte cargo de algo, puede representar una mudanza, un cambio de trabajo, o como te digo siempre, te compras la bicicleta, la moto o el auto, pero hay algo que vos vas a tomar en iniciativa de moverte, de trasladarte. ¿Qué pasa con Virgo? Es probable que hoy te sientas agobiado, cansado. Hoy y mañana van a ser días de mucha exigencia. Entonces tomarlo con calma. Tu carta habla de una comunicación importante, hay que estar atento al teléfono, hay que estar atento al mail, porque alguien tiene algo para decirte. Entonces eso que te dicen te viene muy bien. ¿Qué pasa con Libra? Día de romances, de creatividad, el día de los amores, de hacer lo que te gusta. O sea que hoy está bueno para que te tomes unas horas para hacer lo que a vos te gusta. Tu carta, el rey de espadas, representa a las personas de Géminis, Libra, Acuario, y representa también una actitud muy fría frente a las situaciones que se pueden presentar hoy. Muy mental, tus ideales están bien y estás listo para tomar una decisión. ¿Qué pasa con Scorpio, la casa, el hogar, la familia, todo lo que tiene que ver con tu metro cuadrado, tu espacio laboral, pero también ese espacio que tenemos en casa? Un buen día para comprar algo lindo para la casa. Tu carta, el haz de oro, el pequeño sí, entonces si tenías que hacer una pregunta al tarot por sí o por no, ahí está, el sí que te puede dar una nueva oportunidad. ¿Qué pasa con Sagitario? Buen momento para pequeños viajes, excelente momento para vender, excelente momento también para promocionar aquellas cosas que querés hacer. De repente necesitas comunicar algo, pero para vender, excelente. Tu carta, la justicia, o sea que si tenías algo para vender, seguro lo vas a vender, porque la justicia más la venta, papelito que agarra dinero. ¿Qué pasa con Capricornio? La plata es hoy lo más importante, hoy y mañana trabajar el dinero, trabajar la prosperidad, aceptar el dinero sobre todo, porque tenemos ahí como una cosita que nos parece que no somos merecedores del dinero. Tu carta es el 8 de varas, habla de la asertividad, una gran comunicación que viene y que vos estabas esperando, pero de repente también es que vos vas a decir algo a alguien que es justo lo que querían escuchar. Entonces hoy hay que estar bien atento a eso. ¿Qué pasa con Acuario? La luna te visita, por dos días va a estar ahí y te va a permitir iniciar. Es como que el mes empezara hoy. Hoy empieza el mes para vos, entonces empezar a darle la energía que se merece. El 10 de varas representa el agobio, el exceso de responsabilidad, mucho trabajo. Hay muchas cosas para hacer, pero con esta lunación vos podés con todo eso, o sea que no te quejes y aguanta. Ahora, Pisces, la luna en tu espalda, eso representa que hay cosas que no estás viendo con claridad y que tenés que ser más objetivo en la toma de decisiones. Puede haber una pequeña trampita, entonces hoy estar atento. Oh, qué feo. La luna y la carta, 8 de espadas, te vas a sentir sumamente encerrado, la mente no encuentra salidas, empezás a dar vuelta a vuelta como un ratoncito dentro de una jaula y realmente lo mejor un día como hoy es tomar un consejo o ponerte a charlar con alguien para que te aclare las necesidades que vos tenés de alguna manera de hablar o de ver lo que haces. Yo les recuerdo que si ustedes envían la palabra futuro ahora al 5004, van a estar recibiendo gratuitamente la predicción de Júpiter, lo que estuvimos hablando el otro día. Por un año Júpiter va a visitar Libra y bueno, ustedes lo pueden tener en el 5004. Sigan con Buendía Uruguay y yo les digo hasta mañana. Gracias por ver el video.